Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo sé como quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Quiero comerte Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo sé como quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Música 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 Escribo mensajes todas las noches, pero los borro Pa' quedar en visto, ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande, que abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Quisiera pedirte, que vuelvas, que vuelvas Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte, que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo, el alma le devuelvas Música 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 Mi orgullo es muy grande, que abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte, que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte, que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo, el alma le devuelvas Quisiera pedirte, que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte, que vuelvas Para que a mi cuerpo, el alma le devuelvas Música 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 Música